El día que Dios me mostró lo valioso que soy. Un día bajó el Señor a la tierra en forma de mendigo. Comenzó a caminar por varias sendas hasta que llegó a un pueblo muy humilde que se ubicaba cerca de un arroyo. Caminó durante unas horas y vio a lo lejos una zapatería. Decidió acercarse a la casa del zapatero. Le saludó y le dijo, Hermano, hace tiempo que no como y me siento muy cansado. Aunque no tengo ni una sola moneda, quisiera pedirte que arreglaras por favor mis sandalias para seguir caminando. El zapatero le respondió, Yo soy muy pobre y ya estoy cansado de que todo el mundo venga a pedir y nadie venga a dar. El Señor le contestó, Yo puedo darte lo que tú quieras. El zapatero le preguntó, ¿Podría darme dinero incluso? El Señor le respondió, Yo puedo darte 10 millones de dólares, pero a cambio de tus piernas. El zapatero le dijo, ¿Para qué quiero 10 millones de dólares si no voy a poder caminar, bailar y moverme libremente? Entonces el Señor replicó, Está bien, te podría dar 100 millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero le contestó, ¿Para qué quiero yo 100 millones de dólares si no voy a poder comer solo, trabajar, jugar con mis hijos y abrazar a mi esposa? Entonces el Señor le dijo, En ese caso, yo te puedo dar mil millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero respondió asustado, ¿Para qué me sirven mil millones de dólares si no voy a poder ver al amanecer ni a mi familia, ni a mis amigos, ni todas las cosas que me rodean? Entonces el Señor le dijo, Hermano mío, ¿ya ves qué fortuna tienes si no te das cuenta? Moraleja, Muchas veces parece que nos quejamos de las cosas que tenemos en nuestra vida. Nos quejamos del poco dinero que tenemos, de los pocos bienes materiales que poseemos, de las pocas oportunidades que se nos presentan. Pero no te das cuenta que la mayor fortuna que tienes eres tú mismo. Si algún día buscas fortuna, recuerda que ya la tienes. Lo tuyo vale más que lo que el otro te puede dar. Por eso hay que ser consciente de que realmente se debe agradecer con lo que se tiene y valorarlo. No todos somos tan afortunados de poseer lo que tiene cada persona. El dinero no siempre es sinónimo de felicidad. El dinero no puede comprarte la verdadera felicidad. Los amigos o los lujos que puedes conseguir con lo monetario son temporales y no son sinceros. Lo más importante en la vida no es cuánto tengas, sino hacer lo que amas. No ambiciones riqueza. Ambiciona felicidad y buenas experiencias. Y dale gracias a Dios porque hoy puedes ver un nuevo amanecer y tienes salud, un techo donde vivir, pan en tu mesa y ropa que te viste. Dale gracias a Dios por este hermoso día. Dale gracias porque tienes a tu familia al lado y te apoyan siempre en tu vida. Agradecele por todas las bendiciones que ha puesto en tu vida y las enseñanzas que te ha brindado. Comparte esta historia para que llegue a más personas. Que Dios te conceda salud e ilumine tu mente y tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!